Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida a este nuevo video, bienvenidas a mi canal, yo soy Fer de Malula Knit y hoy día vamos a estar haciendo nuevamente un unboxing, pero a la vez también vamos a tejer algo con lo que viene en esta cajita que yo solamente abrí por aquí, pero no la he abierto completamente para que la veamos juntas solamente les puedo adelantar que es de una marca que amamos mucho, que es nuestros queridos Knit Pro así que vamos a ver lo que viene ay, qué lindo, pero viene muy bien protegido, por supuesto esto yo lo amo, lo amo, lo amo, con todo mi ser ay, no lo puedo abrir, pero bueno, lo amo a ver, me vienen dos ganchillos a crochet, uno número 5 milímetros y uno número 4 milímetros son de la conexión Waves de Knitter Pride, que es Knit Pro así que vamos a estar probando estos crochetitos para hacer algún nuevo proyecto y viene esta cajita maravillosa ah, estamos listas para ver lo que viene dentro de esta caja y ya veo algo maravilloso qué lindo qué lindo estuche, es como de gamusita le voy a transferir los sentimientos esto es como una gamusa y esto es así como hilitos ay, hermoso no sé si esto se llamará bordado o se llamará alguna otra forma pero está maravilloso, cuéntenme ustedes cómo lo llamaría vamos a ver qué hay adentro ay, miren qué lindo parece que son de madera, a ver, vamos a ver vienen marcadores de puntos con estos que son para tomar también los puntos pendientes son marcadores de puntos como cuadraditos los pueden ver aquí miren estos colores tan lindos que son naranjo, morado y rojo y en combinación, por supuesto, vienen toda esta gama de palillos hermosos vienen en tamaño 4 milímetros 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 y 8 así que están maravillosísimos y por aquí, si pueden ver, viene un cierre les digo que los cierres todos se sienten demasiada buena calidad ay, viene un mini estuchito y adentro del estuchito viene otro estuchito no, vamos a ver adentro del estuchito, bueno, vienen los cables intercambiables viene agujitas laneras vienen los topes para cuando estemos tejiendo no se nos desarme nuestro tejido y viene este que es el palito como para firmar mejor cuando hagamos el cambio de cable o de palillo así que vienen dos de esos vienen un montón de topes y vienen los cablecitos ahora les voy a mostrar en detalle también todo lo que viene quiero aprovechar esta combinación de colores tan linda para que hagamos un proyecto cortito, rapidito que nos pueda inspirar esta combinación de colores que tiene esto así que vamos a venir a buscar aquí a mi santuario de lanas colores que se le parezcan por ejemplo, podría ser algo como con un color fucsia bueno, aquí está mezclado con un poquito con esto que es como más terracota bueno, vamos a ir viendo así que prepárense porque algo vamos a hacer con esto y bueno, para este proyecto vamos a utilizar una gama de colores inspirada en esta hermosa colección que se llama Joy of Knitting vamos a utilizar los palillos intercambiables 5 milímetros pueden utilizar cualquier cable intercambiable porque vamos a tejer en idas y vueltas nos vamos a tejer en circular así que no importa el tamaño y vamos a utilizar esta herramienta para poder afirmar bien nuestro cable con nuestro palillo el material que estoy utilizando es bambú en distintas marcas y se dio la casualidad que justo tenía bambú en esta hermosa gama de colores y en combinación vamos a utilizar este palillo número 5 milímetros y ahora lo vamos a poner en nuestro cable intercambiable para eso ponemos por este hoyito ven ahí ponemos este palito así posicionamos y comenzamos a girar entonces como para hacer el último giro para que nos quede bien apretadito utilizamos este palito ven como para hacer la contrafuerza y lo mismo vamos a hacer al otro lado ahora vamos a comenzar a urdir los puntos yo sé que hay muchas formas de urdir puntos pero yo sigo con la forma que me enseñó mi querida abuelita así que vamos a urdirlos a la forma antigua que era dejando una lazada larga de hilado para un lado y con el resto vamos a ir tomando puntos pueden hacerlo la cantidad de puntos que ustedes quieran en mi caso fueron 42 puntos pero ustedes pueden levantar lo que quieran en número par ok? para urdir los puntos o montar los puntos vamos a usar esta técnica milenaria que me enseñó mi abuelita que es dejando un buen pedacito de hebra para un lado yo sé que hay ahora un montón de técnicas más pero la verdad esta es la que yo siempre utilizo entonces con la hebra que tiene fin la vamos a dejar a nuestra mano derecha y a mano izquierda vamos a hacer lo siguiente nuestro dedo estos tres dedos afirman el hilado luego pasamos por detrás de nuestro dedo pulgar luego así y así y vamos a tomar el palillo entonces vamos a hacer lo siguiente estamos ahí ¿verdad? y vamos a hacer vamos a pasar por primero por esta parte luego ingresamos por el dedo pulgar luego por el dedo índice y traemos de vuelta el dedo pulgar ese es solamente el que se hace inicialmente que si ven en suba dos puntos luego vamos a ir hacia el dedo pulgar luego el dedo índice y volvemos al dedo pulgar y tiramos de nuevo dedo pulgar solamente la hebra de más adelante índice pulgar pulgar índice pulgar y vamos a levantar puntos el ancho que ustedes quieran de su bandana en mi caso fueron 42 puntos ustedes pueden hacer la cantidad de puntos que quieran pero que tiene que ser número para entonces vamos a continuar así hasta el ancho deseado para que tengan una referencia mis 42 puntos me midieron 25 centímetros por si les sirve como medida para que tenga la medida exacta igual a la mía entonces vamos a ir levantando estos puntos 2, 4, 6, 8, 10, 11 voy a hacer 12 para hacer la presentación del punto entonces vamos a comenzar con el punto es el punto arroz simple yo sé que muchas ya lo conocen es un punto muy versátil porque me encanta porque por delante y por detrás van quedando igual así que se puede usar por los dos lados es reversible es un punto sencillo ideal para proyectos como bufandas cuellitos y muchas cosas más porque queda hermoso entonces para realizar este punto arroz es muy sencillo yo sé que muchas lo conocen yo les voy a mostrar como yo lo hago que es la técnica milenaria de la abuelita para traspasar esta enseñanza milenaria de nuestras queridas matriarcas bueno entonces de esta forma yo hago el revés paso para adelante la lanita tomo el punto de esta forma ingreso la lanita y la saco ahora vamos a hacer el derecho dejamos lo que está así al dedo para atrás ingresamos tomamos y salimos ahora vamos a hacer revés de nuevo entonces pasamos para adelante ingresamos por el punto pero estén viendo bien tomamos de la lazada ahí y con esa lazada es la que sacamos con este otro palillo ahora por detrás tomamos hacia atrás así traemos el hilado y sacamos delante de nuevo es decir revés derecho por detrás y vamos a ir así intercalando revés derecho en cada uno de los puntos que tengamos esto es lo que vamos a repetir todo el rato así que para que nos quede bien clarito entonces estoy haciendo mi último revés me queda un punto y ese va a ser un derecho si terminamos con derecho que tenemos que hacer en la siguiente vuelta girar y vamos a comenzar nuevamente con derecho si ven aquí como ven ahí que es como una puntita que se ve así y ahí se ve el granito de arroz bueno cuando tengan granito de arroz tienen que tejer revés derecho es decir por detrás cuando tengan como esta espiguita tienen que tejer revés es decir por delante porque vamos a hacer lo contrario de lo que se nos presente entonces tenemos granito de arroz es decir tenemos que tejer derecho entonces tomando esa hebra de acá atrasito ingresamos tomamos la lanita por detrás y la traemos ahora se nos presenta espiguita ven ahí espiguita entonces ahora ponemos la lanita por delante tomamos la hebra de delante y traemos la hebra se me separo un poquito la hebra este material es delicioso porque tiene muchas hebras entonces de repente se nos chasconea un poquito ahora tenemos de nuevo arrozito entonces tomamos la de por detrás y pasamos por detrás tenemos espiguita agarramos por delante y cerramos y así ahora vamos a terminar miren por delante con derecho ven que aquí se nos van formando esas puntitas tan bonitas de este punto entonces terminamos con derecho que era por delante volvemos a empezar con derecho que es por delante y aparte también se nos presenta la espiguita que es la que nos dice que nos toca derecho entonces vamos por delante ingresamos por delante ahora tenemos puntito de arroz vamos por detrás y eso es todo vamos a hacer entonces el cambio de color si ven aquí tenemos puntitas es decir nos toca comenzar con derecho vamos a tomar vamos a tomar nuestro hilito del color nuevo que queramos y vamos a ponerlo a tracito tal como que fuéramos a tejer el punto común y silvestre y vamos a tomar las dos hebras la que estábamos tejiendo y la nueva así lo dejamos tirantito y no se nos agranda el punto ahora vamos a ingresar por detrás de esta forma igual como estábamos haciendo el punto derecho en vez de utilizar el color rosadito vamos a utilizar el color rojo y tejemos normal después seguimos tejiendo los otros puntos con el nuevo color ya está el nuevo color ven entonces aquí nos van a quedar la hebra con la que empezamos el nuevo color y nos va a quedar nuestra hebra con la que veníamos tejiendo lo que yo hago es simplemente luego corto esta hebra y hago un nudito un nudito doble y luego esta hebra la escondo sobre su color y la hebra rosadita se esconde su color así de simple entonces vamos a ir intercalando distintos colores según su gusto según el ancho que quedan por cara color las medidas finales de esto fueron 25 por 32 ahí ustedes pueden decir si lo quieren más larguito o más cortito pero este material como es bambú miren da demasiado entonces sentí que no era necesario seguir utilizando el material dado que da muchísimo ahora simplemente nos falta cerrar yo para eso tengo aquí mis topecitos puestos para que no se me desarme el tejido si ven así no se me puede salir y estos topes bueno ya saben son también de esta conexión de la colección de Knit Pro entonces vamos a hacer el cambio de palillos para ya cerrar finalmente nuestro proyecto bueno ahora si ven tengo aquí un granito de arroz así que tenemos que partir por detrás para cerrar vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer nuestro punto tal cual siempre lo tejíamos es decir por detrás ese punto es tal cual ahora nos vendría a hacer por delante y listo y ahora vamos a tomar este puntito que teníamos inicialmente de esta forma y lo vamos a pasar por encima y ahí cerramos un punto tenemos granito de arroz de nuevo pasamos por detrás y el que nos teníamos antes de este lo pasamos por encima ahora vamos por delante es decir revés y el otro lo pasamos por encima y listo así de simple así de simple vamos a ir cerrando y una vez todo cerrado ya tendríamos listo para poder darle forma a esta bufandita que se forma a través de este hermoso rectángulo me queda por tejer el último punto así que lo tejemos pasamos el de más atrás encima del punto y listo ahora para que nos quede más seguro vamos a tomar así como que fuera un crochet vamos a pasar o mejor así pasamos por aquí esta lanita vamos a pasarla por este puntito vamos a tirar y ahora simplemente nos queda cortar cortamos y tiramos fuerte y listo quedó cerradito ¿ven? para unificar este que nos quede mucho más perfecta esta línea vamos a utilizar este crochet número 4 de la línea waves de knitter sprite de knit pro así que vamos a estarlo probando también ahora y vamos a hacer esta vueltita para ya darle un toque final vamos a realizar un nudito como ustedes lo hagan y así nos vamos a poder unir al proyecto y que no se nos desarme nuestro tejido vamos entonces a ingresar por la esquinita de nuestro proyecto y vamos a traer este nudito que habíamos hecho lo apretamos un poquito porque lo he dejado un poquito amplio y vamos a hacer una cadenita al aire antes de empezar para darnos amplitud para marcar el primer punto vamos a posicionar el marcador entre el ganchillo y el tejido y vamos a comenzar sobre el mismo punto que hicimos nuestra cadenita al aire vamos a hacer un punto bajo y simplemente voy a ir haciendo puntos bajos por el costado tomando más o menos de forma constante los puntos para hacer un bordecito más que nada para que me quede todo unificado y no se vean como tantos quiebres entre los cambios de color y todo así que voy a continuar así hasta dar la vuelta completa realizando puntos bajos como un bordecito y bueno este es el resultado final si ven es muy sencillo muy sencillo pero puede darle un toque a tu outfit se lo pueden poner como lo tenía puesto o ponérselo así doblecito como que le da un toque o ahí ustedes pueden ir creando con sus mentes les quiero mostrar como es que me la pongo para que tengan la idea entonces tenemos el lado más cortito el lado más largo acá tengo puesto mi botón con el botón mirándolas hacia ustedes hola botón van a hacer lo siguiente van a hacer ahí el triangulito y no llega hasta el final si no está como un poquito más de la mitad ahí entre medio del hacer un hoyito con el dedito y ahí van a ir a poner el botón y listo ya lo tienen listo para utilizar y salir con estilo así es como se ve un poquito más de cerca junto a esto que fue nuestra inspiración esta hermosa colección de Joy of Knitting de Knit Pro que me hizo salir de mi zona de confort nuevamente con estas combinaciones que yo creo que jamás hubiera usado pero ahora que la veo queda hermosísima así que si ustedes se quieren regalar esta colección averigüen aquí en la página de Knit Pro que se las dejo acá abajito quienes son los distribuidores en su país para que puedan tener esta colección para que se las regalen también compartan este video así mandan la indirecta de que necesitan esto en el día de la madre o todos los días que nos merecemos ser celebradas les dejo por aquí mis redes sociales para que vayan me sigan conversemos nos conozcamos y también no olviden suscribirse a este canal y darle me gusta dejarme sus comentarios que eso me ayuda muchísimo nos vemos prontamente en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!